Tiziano. Retrato del dux Andrea Gritti. El retrato de Andrea Gritti, gran condotiero militar y dux de Venecia desde 1523 hasta 1538, fue realizado por Tiziano algunos años después de la muerte del personaje, tal vez por encargo de sus familiares. Había retratado a Gritti en dos pinturas, expuestas en las salas del Palacio Ducal, el retrato oficial para la sala del Gran Consejo y el cuadro votivo para la sala del colegio, destruidos en un incendio que asoló el palacio en 1577. El pintor estaba muy vinculado al ambicioso dux, autor de la Renovatio Urbis Venetiarum, que le confió importantes encargos públicos, entre ellos los frescos para una capilla en el Palacio Ducal, asimismo destruidos, y el San Cristóbal de los apartamentos del dux. Fue por iniciativa de Andrea Gritti como en 1527, año del saco de Roma, llegaron a Venecia Sansovino y Aretino, que colaboraron con Tiziano de manera tan estrecha e influyente que constituyeron una especie de triunvirato que monopolizó todos los acontecimientos culturales de la Serenísima. Se comprende así cómo, incluso a una distancia de años, el artista ha podido ofrecer en este retrato una imagen de Gritti absolutamente heroica y vigorosa. El dux, con el manto dorado y el gorro de cuerno, símbolo de su cargo, se yergue imponente ante el fondo oscuro de la escena, en actitud severa y dinámica. La fijeza de los retratos de Estado se quiebra aquí para crear un retrato de acción, que se acerca a las dramáticas representaciones religiosas pintadas por Tiziano en los años 40. Con los cuadros de este periodo se relaciona también por la aplicación rápida, sumaria, casi abocetada de los colores, limitados en esta fase a las gamas de los rojos, los marrones, el blanco y el oro. La fisonomía de Gritti, aún descrita de un módulo bastante fiel como para hacer indudable la identificación, es sometida a una idealización encaminada a conferir al dux unas facciones leoninas, como el gesto de su mano, que recuerda la actitud del león de San Marcos, símbolo de la Serenísima.